Me quiere empezar pedazo de mierda y te lo juro que rapeando soy leyenda Hermano, que mas te da empezar Petra, si vas a decir wake up despierta, recolecta de este néctar Oye eres gilipollas o que, colega, la verdad que yo me parto a esta furcia Oye jambo, yo ahora mismo te congo un jamón en los dientes y al acto siguiente me denuncias Claro que te denuncia el tete De mi hermanito entra a la 020 y tu eres un puto moro de mierda No le tires de jamón que el puto moro no puede Yo wake up, tu eres confeca Yo por curro no voy a las 4 y 20 Oye que lo que, tu un hater, este es el diabolikid con asteroides Ey yo que me vas a contar si no eres MC Yo te voy a matar encima de este beat Paso por Gibraltar y llego aquí No me da miedo que me des jamones, me da mas miedo el sang mirándome así Loco, cállate la boca puto yonki, la verdad que el puto Daz te observa como un zombi Oye loco, os he visto a las dos las pintas, si fueran más gordos seríais Bubu y Yogi No se en quien cojones son esos, me cago en tu puta madre Primo que te pasa prim, yo marco la directriz Me vas a tirar a mi cuando la separación de cejas pueden meter una puta nariz Oye, una puta nariz, escucha tu que roncha Yo no me cago en tu madre, no me cago en las cojas No tengo respeto Oye, es que lo que tienes la pierna de tu madre es como abuelo Ey yo, de que hojas tú que me vas a contar A que más te va a follar Me podéis llamar regulero y lo que queráis Pero pruébanos de desayunar, cuchillas de afeitar Filipollas, oye loco, la verdad que a este jambo si lo dejo muerto Al parecer tu hermano y tú era así a meses, él es más gordo Se ha quedado media parte de tu cuerpo Y la otra parte del suyo es tu compañero ¿Dónde coño vas? No sé si llamarte como es, skinny o puto sezno Puto sezno, oye, te saco las garras, te hago un afeitao de barba como es Lópezno Oye, loco boito ciego La nariz roja de rubor, Lópezno ¡Tiempo! ¡Nuida chavales!